Este es Silo de Silitev para los Monteros. Vamos en Ruta Turística por Siloé, Ruta de la Memoria. Hoy, miércoles 18 de agosto de 2021, con una niña de Bogotá, ¿no? Señor. Está hospedada. ¿Dónde es? En el hospital de Roger, Castillo de Azúcar. Castillo de Azúcar. Bueno, aquí nos paramos un ratico para que estemos corrientes. Resulta que nosotros aquí caminamos y la ruta es gratuita, pero primero para entrar al museo tienen que entrar a hacer la ruta. O al menos caminar en algo. Quío Negro, y resulta que nosotros aquí caminamos, es totalmente gratuita, caminamos con una persona como hoy con usted, o con 20, con 50, con 100, el récord es 216 personas caminando. Entonces, pues para nosotros es un placer que llegues acá y camines con nosotros y le cuentes a la gente de Bogotá que viste en el territorio. Es la memoria de Siloé. El cable aéreo de Siloé empezó a operar en el año 2015, o sea, antes del de Bogotá. Y esta parte que estuvo es allá, a mano izquierda donde está la vía, que se llama la Constitución de la Cercúma Larga. A la izquierda es la Comuna 20, o sea, más conocida como Siloé. Y el otro lado se llama Santa Isabel. Entonces, los ricos pueden construir acá en Siloé, en esta parte, edificios de 10 pisos, con todo su poder económico, su poder político en las curadorías. Pero los que vivimos en Siloé no podemos construir porque estamos de riesgo, en la misma loma. Pero acá de todas maneras se construye independientemente, permiso o sin permiso, porque no hay autoridad que controle el crecimiento de la zona. Bueno, Cali tiene 22 comunas. El último ícono que la gente lo ha resurgido, los ricos y los pobres, que les importa una miércoles eso, es el derribamiento del monumento Sebastián de la Casa, el 28 de abril, cuando inició el paro nacional. Cierto, de Bogotá también trataron de hacer eso, de tomar a Jiménez de Quesada, pero creo que no lo lograron. El caso es que ahorita vamos a arrancar una ruta donde vamos a caminar un poco por Siloé, y vamos al museo para contarles un poco la memoria de este territorio, que no es ajeno, no es diferente a Ciudad Bolívar, por ejemplo, por Bogotá, a las comunas orientales, a todas las barriadas latinoamericanas y del mundo, barriadas populares donde el que tiene poder es el que somete y el que impone las reglas. Y la gran masa del pueblo obedece, porque no le queda más que otra hasta que se frente al establecimiento, como en el caso, por ejemplo, de Colombia, con el paro, que ha sido una cosa increíble con los jóvenes. Bueno, vamos a arrancar de aquí la ruta. Siloé tiene solamente o la Comuna 20 de 11 centímetros de espacio público por habitante. Aunque vemos mucha montaña en la parte de arriba, de todas maneras tenemos muy poco espacio para construir y vivimos en total hacinamiento y creo que viviremos eternamente de esa forma, en hacinamiento. Bueno, arranquemos.